Vamos a tener también un switch 2960, que es el que vamos a configurar nosotros remotamente 2960, con el mismo de los ejercicios, lo vamos a llamar SW1 Y por otro lado, va a estar el PC de administración, que va a estar en la red remota La idea es que pasemos a través del router y lleguemos al switch por el protocolo SSH Bien, lo vamos a llamar admin Para hacer esto un poco más entretenido y ver qué pasa con la seguridad, vamos a poner un equipo snipper Escuche la red, ahí ¿Se acuerdan que nosotros tuvimos WordChap? ¿Y WordChap para qué era? Para el nifiar El nifiar, pero era un software, ¿cierto? Ahora, usted podría ir a cotizar en el mercado negro No, el mercado de la tienda es especializada Y preguntar con un snipper físico ¿Y un snipper físico qué función cumpliría? Escuchar el tráfico de la red ¿Ya? ¿Don Carlos, usted pondría un snipper en su radio? Sí ¿Cierto? Para escuchar qué pasa en la red ¿Se puede o no se debe? De poder se puede De que no se debe Que cumpliría la función que usamos con WordChap Pero este es un equipo físico En la red ¿Dónde lo pondríamos? ¿En qué parte? Si queríamos escuchar el tráfico hacia la red del otro lado ¿Cierto? Del router hacia allá ¿Lo pondría antes del PC? ¿Aquí? ¿O lo pondría tras el router? Después del router Lo pondría aquí Lo bueno del snipper es que no se identifica la red Es decir, yo sé que está conectado Pero nadie más sabe que está conectado ¿Ya? Entonces lo vamos a poner tras el router El snipper El snipper es un equipo que tiene dos tarjetas de red Por lo tanto, va a escuchar el tráfico que entra Y el tráfico que sale Pero para nosotros, como les digo Sería una especie de bypass Por lo tanto, no sabemos que está ahí ¿Ya? Como usuario no sabe Bien Ahí va a estar escuchando lo que va a hacer la red del snipper Ahora, lo que vamos a ver Es las configuraciones que va a tener nuestra topología Y incluso por el PC Comencemos por el PC Admin Al PC Asignar IP, máscara y puerta de enlace ¿Ya? PC Admin Y ese PC Vamos a hacer la conexión remota La dirección IP del PC Admin Es 192.168.100.2 Máscara 24 Y Jetway 192.168.101 Sin DNS Ya No hay servidores de DNS Tenemos listo el PC Nada más Nos vamos al router Ya, iniciamos el router Ya, entramos en modo enable Modo configuración Y lo primero que vamos a hacer Es cambiarle la horispecha ¿Cierto? ¿Cómo se veía la horispecha? ¿En qué comando? Show 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 ¿Cierto? ¿Qué hora de fecha tiene? Revise Para que la cambiemos Show 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 ¿Está bien o más la hora? ¿Cómo se cambia la hora? ¿Con qué comando cambia la hora? ¿En un robot? ¿En un switch? Porque es la misma Clock set Clock set, ¿cierto? Son las 15 15.15 Con 0.0 Del día 01 October 2019 ¿Cierto? Estamos poniendo la hora al router Hora y fecha Nada más ¿Cierto? Hostname Entro en modo de configuración R1 Y lo último que vamos a hacer en el router Es ponerle dirección IP a las tarjetas Nada más en el router Toda la configuración El resto lo vamos a hacer en el suite Para que practiquemos ¿Ya? Tarjeta Gigabit 0.0 Entramos primero Interface Gigabit Ethernet 0.0 ¿Y cuál sería la dirección IP De esa gigabit? ¿Cuál sería? 192 168 0.1 Máscara de red Perfecto Entonces IP a la tarjeta Gigabit 0.0 Tenemos el IP La máscara Y la activamos Luego a la otra tarjeta Que es la Gigabit 0.1 Del mismo router ¿Cuál sería la dirección IP De la Gigabit 0.1? 100.1 100.1 Cierto que es la interfaz Que va hacia el PC Levanto la tarjeta No shoot down Y la dirección IP 101 Máscara 24 Termina cierto Grabando toda la configuración La 0.0 La 0.0 Va a la izquierda Para esta red Y la Gigabit 0.1 Para la derecha Fíjate De hecho No descuente inmediatamente Si la IP Es la 101 Es la puerta de enlace De este C 101 En cambio en el switch La puerta de enlace Para el switch Es la 0.1 Por lo tanto va Al otro lado Cierto Siempre la puerta de enlace O dirección de gateway Es la misma dirección De la tarjeta del router Donde estoy Cierto Según el lado que lo mire 0.1 0.1 101 101 Como tenemos listo el router Vamos a conectar el PC al router A la tarjeta Directamente ¿Qué cable vamos a usar? Derecho cruzado Derecho cruzado Ah Derecho cruzado Derecho cruzado Quiero poner un cable del PC Al router Cable de red Derecho cruzado ¿Dudaron? 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 Acuérdense la norma ¿Cuándo ocupo cable cruzado? ¿Cuándo ocupo cable derecho? Cuando son iguales Cuando son los dos equipos iguales Pero no físicamente iguales No necesariamente que físicamente sean iguales Cuando trabajen en la misma capa Tengo de voz Por ejemplo ¿El router Tiene una dirección Y ve la tarjeta? Sí ¿Y el PC Tiene una dirección IP en la tarjeta? Son equipos Iguales Ambos tienen dirección IP en ambas tarjetas En cambio En un switch Que no tiene IP Con la tarjeta Pero un PC sí la viene Son equipos Distintos Un switch Es un dispositivo de capa 2 Del modelo OSI Trabaja solamente con direcciones MAC Y las direcciones MAC Son de capa 2 De la capa de Enlace de datos En cambio El router es un dispositivo de capa 3 Porque usa Direcciones Y el PC También es un equipo de capa 3 ¿Cierto? ¿Dudaron un segundo? ¿Dudaron? La forma más fácil de identificarlo ¿Tiene IP? Sí ¿Tiene IP usted también? Sí Son Iguales ¿Ya? Entonces Cable Cruzado A la Gigabit 01 Del router Cable cruzado Y funcionó inmediatamente Continuamos Dile IP 01 Vamos a la configuración Del switch Ahora vamos a hacer Todo el resto ¿Ya? El sniffer Lo dejamos al final Porque un equipo Que no tiene mucha complejidad En la configuración ¿Ya? Vamos switch A configurar Entramos a modo configuración Y lo primero que hacemos Es cambiar La hora y fecha Como Lo mismo que hicimos en el router Reviso Con show clock Reviso con show clock Me doy cuenta Que no está Con la fecha correcta No está La hora correcta Y modifico Y modifico Con clock set ¿Ya? Lo mismo Rastiquemos lo mismo Sería la hora Las 15 22.00 Del día 01 October 2019 Chose clock para mostrar Chose clock set Para configurar Y después vuelvo a revisar Que tenga la hora correcta Perfecto Ya Entramos a la configuración Entramos a la configuración A modo de configuración Ya más avanzada Configure terminal Y empezamos a hacer ¿Cierto? Los parámetros solicitados Vamos a empezar Primero con la VLAN 1 Esa VLAN Es una dirección De administración Ya que le vamos a ignorar El switch Para poder conectar El remontamiento ¿Cierto? Tiene que tener un IP Esa VLAN 1 La creamos con el comando Interface VLAN 1 Interface VLAN 1 ¿Ya? La levantamos Con no chew down Como si fuese Una tarjeta física ¿Ya? De hecho Se levanta Y se activa Dice Y le damos la IP La dirección IP En la 192 .108 0.2 Máscara 24 Pongámosle un IP A esa tarjeta virtual Con IP ADR ¿Cierto? Igual que Una tarjeta física Entonces Entramos a la Interface VLAN 1 La activamos Y le damos un IP Y una máscara de red ¿Qué le pasó? IP default gateway Tenemos que salir De la tarjeta ¿Cierto? Porque ya La levantamos Pero nos falta Poner la dirección De gateway La puerta de enlace El suite Necesita una puerta de enlace Para poder salir A través de un router Al exterior Y eso se hace Con el comando IP default gateway Como está avisando Su compañero Por acá Y la puerta de enlace Es la 192 168 01 Entonces ya Nuestro router Tiene Nuestro switch Perdón Tiene un IP Una máscara de red Y una puerta de enlace Bien Aprovechemos de cambiar El nombre A SW1 Hostname SW1 Luego Vamos a hacer El mensaje De advertencia Banner mod ¿Ya? Ahí K1 Hace su mensaje Banner mod Y crean su mensaje ¿Qué dejó como mensaje? ¿Qué dejó como mensaje? ¿Qué dejó como mensaje? ¿Qué dejó como mensaje? ¿No se vuelve o no? Ya le vamos a mostrar un mensaje De un equipo Que está funcionando Por acá De un equipo Va a llevar un mensaje Que dejó como mensaje No me dice No me dice ¿Qué mensaje le puse Pensando? Pensando Ya Un mensaje ¿Dejaron mensaje Alejandro? ¿Sí? ¿Se puede leer? Ya Ya tenemos el mensaje De advertencia Continuemos con la configuración Lo que viene ahora ¿Cierto? Es La creación del usuario ¿Cierto? Que se va a llamar Cisco Clave Leica 666 Nivel 15 Se crea con el comando Username ¿Cierto? Username El usuario Cisco De nivel 15 O privilegio 15 Y su password Es Leica 666 Que también aparece En el ejercicio Que hicimos previamente Antes de ir al recreo Tenemos un usuario Privilegio 15 Password Vamos a crear La clave secreta Y la clave privilegiada ¿Cierto? Que también es Leica 666 Pero lo hacemos Con el comando Enable Enable password Y la secreta Es con Enable Secret Enable password Enable secret También Tenemos que activar El servicio De encriptación ¿Cierto? Service Password Encription Para ocultar Las contraseñas Y que no sean Visibles Service Password Encripto Estamos Avanzando En los comandos ¿Cierto? Rápidamente De los que tenemos Que hacer ¿Bien? Service Password Encripto ¿Sabían Como estas configuraciones Pero ya Vamos a la clave ¿No cargas? ¿Cómo va? ¿Cómo va? Ahora Vamos a habilitar El servicio SSH Que aquí Requiere un poco Más de comando Lo primero Que vamos a hacer Es crear un dominio ¿Cierto? ¿Cómo se crea el dominio? IP Domain name ¿Cierto? IP domain name Igual que en el ejercicio IP Domain name Todos lo hacemos Modo privilegiado Lo que estamos haciendo O en configuración Global después ¿Privilegiado En configuración global? Nuestro dominio Es Inacap.cl Entonces IP Domain name Inacap.cl Ya Listo con un check Luego nos dice El ejercicio Que tenemos que crear Un cifrado De 1024 bits Y ese era el comando Crypto key Generate RCA El que no le resultaba ¿Cierto? Crypto key Generate RCA Carlos Ahí está el comando Que al principio Que al principio De la clase Preguntamos Crypto key Generate RCA Y ahí me pregunta ¿Cuántos bits Quiero hacer De seguridad Del cifrado De SSH? ¿Claro? Y me dice Que podría ser Entre estos rangos Entre 360 bits Hasta 2048 Ahora Si yo le pongo Más bits El rango mayor 2048 bits No es probable Que el switch Se ponga demasiado lento ¿Por qué se abre lento? La pregunta ¿Por qué se abre lento? ¿Qué tiene que ver esto? Porque como está Haciendo un cifrado Muy seguro El procesador Del switch Está trabajando Al 100% Haciendo las combinaciones Posibles de clave ¿Ya? Si lo dejamos 1024 bits Estamos como A la mitad ¿Cierto? Es un tipo Cifrado seguro Pero no es tan seguro Como el 2048 ¿Ya? 1024 bits Y dice que se crea ¿Cierto? Eso genera El cifrado De 1024 bits 1024 Enter Ya Viene ahora La configuración De SSH Para configurar SSH Primero hay que activarlo Como decía El ejercicio anterior Y se activa Con el comando YPSH Y la versión Versión 2 Que es la versión Más reciente Del protocolo Y PSH Versión 2 Luego Le vamos a indicar Las configuraciones De acceso Por ejemplo Quiero darle Dos intentos Se refiere A que si alguien Quiere entrar En forma De fuerza bruta Mediendo Contraseña La mala Al tercer intento ¿Qué pasaría? Se bloquea Le digo Me bloquea el acceso ¿Ya? Y eso lo hacemos Con el comando IP SSH Authentication Retrise O reprise De intentos Y le digo Dos Dos Ojo ¿Qué pasa si le pongo uno Y me equivoco? ¿Cierto? ¿Me equivoqué? Le pongo un intento Y yo mismo me equivoco Si me da Lo bien El switch ¿Cierto? Dos intentos Dos intentos IP SSH Authentication Retrise Dos intentos Enter Luego Viene el tiempo De espera En segundos ¿Cuántos segundos Quiero que me espere En la pantalla De bienvenida El SSH Hasta poner la contraseña? Claro Si pasa más de 20 segundos Y no he puesto Ningún dato Se va a bloquear También el equipo IP SSH Time out Time out En segundos 20 por ejemplo Time out Tiempo Tiempo fuera No sé IP SSH Time out Perfecto Perfecto Si se fijan Ya tenemos Bastante configuración lista Nos falta Una configuración De seguridad En la cual Tenemos que apagar Los puertos del switch Que no vamos a utilizar Vamos a ocupar Un solo puerto del switch El pase del net Uno Con esa configuración Vamos a conectarnos Al Nifer Y al Nifer Y al Router Por lo tanto Del 2 al 24 No nos vamos a ocupar La opción más sencilla Y más simple Es apagarlo ¿Cómo lo apagamos De una sola vez? Con el range Con el range ¿Cierto? Con un range Apaguémoslo con un range Del 2 al 24 Sería Interface Range Fase del net 0 2 Guión 24 Guión 24 Claro Todo junto La sintaxis Entonces Interface RAN Fase del net 0 2 al 24 Estoy tomando Un rango de puertos Lo apago 2 down Inmediatamente Todos esos puertos Van a estar En estado apagado 2 down Y le vamos a traer El resultado Pum Del 2 al 24 Down ¿Cierto? Todos se apagaron Menos El 1 ¿Cierto? Que el 1 Que vamos a utilizar Bien ¿O más abajo? Lo último que hicimos Tomamos los puertos Carlos Del 2 al 24 Y lo apagamos Como ejecutamos Un comando Y actúa para todos Todos se apagan de una vez ¿Qué son con la giga? La giga También las podría apagar ¿Cómo apagaría la giga También hay 2 gigabits La 01 Y la 02 Recuerden que los switches Tienen 2 tarjetas gigabits Esta Como dijo su compañero También la apagamos Esas 2 Para evitar Que un usuario malicioso Se quiera conectar ¿Cómo apagaría Esas 2 puertas De una solo comando? Lo mismo Interface Ranch Pero son Gigabits Y apagaríamos De la gigabit 01 A la 02 De la 01 A la 02 Y lo mismo Shutdown También interface Gigabits Switch por modo access Y luego Switch por Access VLAN ¿Igual? VLAN La 1 Entonces Lo que hicimos ahí En contexto Fue Que en una tarjeta física Del switch Le indicamos Una tarjeta lógica ¿Cierto? Las asociamos Las relacionamos De esa forma Yo voy a poder hacer Un ping Remotamente Desde el PC Y voy a llegar A esa tarjeta física Y me va a responder Con la IP Que tenga Esa tarjeta virtual Por lo tanto El switch va a quedar Con ese IP En ese puente Bien especial Bien Perfecto Vamos a revisar Ahora Porque hasta ahí Deberíamos tener Todo ok La configuración Completa Con un Showrunning Config Todo Vamos a revisar Lo que hicimos Y también Vamos a revisar Si la tarjeta virtual Quedó correctamente Configurada Showrunning Config A mi no me gusta Ocupar mucho El showrunning Config Porque es un resumen De todo Y mucha información Nosotros podíamos Ocupar algunos Comandos show Que son específicos ¿Cierto? Así como el showclock Me muestra Solo la hora O el show IP Interface brief Me muestra Solo las tarjetas Y las IPs Que tienen Entonces Showrunning Config Y empezamos A revisar Nuestro switch Tiene un nombre Tiene contraseñas De tipo secreta Y de tipo privilegiado Están encriptadas Aparece El protocolo SSH Versión 2 Dice que tengo Dos intentos de acceso 20 segundos de espera El dominio Se llama Inacap Sigo revisando Aparece El usuario Usuario Cisco ¿Cierto? Encriptado Sigo revisando Veo que los puertos Están apagados Menos el 1 El 1 dice Switch por modo de acceso Y el resto Están todos ¿Cierto? Están todos apagados Están todos apagados Los puertos Sigo bajando El Gigabit 0.1 Y 0.2 También están apagados ¿Ya? Aparece la dirección De VLAN La interface VLAN 1 Dice Tiene la dirección IP Y una máscara Está el Gateway Está el Banner Mod ¿Qué nos falta Configurar? ¿Qué nos ¿Qué falta aquí? Tenemos todo Nos falta Lo más importante Para el acceso remoto Nos falta Decirle Por las líneas BTI Que entremos Mediante SSH Eso nos falta ¿Ya? Están las líneas BTI Pero no están Configuradas Por eso les voy a mostrar No están configuradas Ahí debería decir Transport Input SSH Transport Input SSH Login Login ¿Cierto? Eso nos falta No está ¿Cierto? Entonces Vamos a configurarlo Se levanta Con line BTI 04 El acceso Transport Input SSH Y Transport Input SSH Y Login Local ¿Cierto? Login Local Y eso sería Eso sería De hecho voy a revisar Nuevamente Para mostrar Que ahora Se agregó La configuración Faltante Reviso Con un Showrun Inconfig Y donde estaban Las líneas BTI Ahora aparece El protocolo Que no estaba Ahora dice Transport Input SSH Transport Input SSH Login Local Que eso no faltaba Ahora si Grabe Con confianza Copy Running Config Startup Config ¿Cierto? Tenemos toda La configuración Hecha ¿Cierto? Vamos a conectarnos Al sniffer Con un cable Derecho ¿Desde qué Puerto del suite? ¿Cuál fue el único Que dejamos activo? El 1 ¿Cierto? Desde el Pass Ethernet 1 Al 1 Al Ethernet 1 Del sniffer Y el sniffer Lo conectamos Lo conectamos Del Ethernet 0 Al puerto Gigabit 0 Del router ¿Cierto? Conectado Ahora el sniffer Para nosotros Si lo vemos No cumple Ninguna función Ahí ¿Cierto? La única función Que va a ser Escuchar tráfico Nada Nada más Nada más El sniffer La prueba Que vamos a hacer Primero ¿Cierto? Es hacer Con un pin Desde el Psead 1000 Hasta la Mila 1 Del switch Vean si podemos Hacer un pin A la dirección 192 168 0.2 Desde el Especial 1000 El sniffer Hay calladito Escuchando Escucha tráfico Entonces Pruebo con un pin A la dirección A ver si llegamos Y llegan 4 de 4 Se pierden Los dos primeros ¿Cierto? La primera vez Que ejecute Un pin Se van a perder Los dos paquetes Enviados Conectar por SSH ¿Cierto? Del PC Admin Al switch ¿Cómo nos conectamos Por SSH? A comando ¿Cierto? A comando Si antes Era telnet Y la dirección IP Como lo hacíamos Antes fácilmente Ahora es SSH Espacio Menos L No es un 1 Es una L Parece un 1 De lejos SSH Menos L Espacio Usuario Espacio Dirección IP Del host remoto Que en este caso Es el switch Entonces sería SSH Espacio Menos L Espacio Usuario Que es Cisco Espacio Dirección IP De la Vila en 1 ¿Cierto? Enter Le va a pedir ¿Qué cosa? El password ¿Cuántos segundos tienen? 20 Para ingresar el password ¿Cuántos intentos? 2 ¿Cierto? Y le va a pedir acceso De ahí le va a aparecer El banner mod ¿Cierto? Y le vuelve a pedir La contraseña Pero ahora de Modo privilegiado Por eso pide dos contraseñas Una de conexión remota Y la otra De acceso privilegiado Para entrar a configurar Dos contraseñas Dos niveles Sniffer El sniffer La idea es que analiza el tráfico Que llega a través de la red Y lo vamos a hacer De la siguiente forma ¿Ya? El sniffer Un equipo que tiene Dos tarjetas de red Por lo tanto recibe tráfico Sale tráfico Y lo va guardando ¿Ya? Nos vamos a la interfaz Que dice Wii ¿Ya? La Wii Y le vamos a explicar ¿Cierto? Vamos a limpiar Nuestro tráfico Completo Y le vamos a decir ¿Por qué puerto Quiere recibir O escuchar Paquete entrante Entonces Los paquete entrante Al sniffer Llegan a través ¿De qué puerta? De la gigabit 0-0 Del router Por lo tanto Él la recibe ¿En qué puerta? ¿En la 0-0 o la 0-1? Acuérdense ¿Cuál conectamos? Mira ¿Por dónde recibe Los paquete entrante? Si no está seguro Me desconecto El sniffer Y recibe Y recibe Por la Ethernet 0 ¿Cierto? La Ethernet 0 Entonces lo que hacemos Acá en el sniffer Le decimos Que escuche Por el puerto 0 ¿Ya? Ahora Lo que va a hacer Usted Deja abierto El sniffer Y hace un pin ¿Cierto? Vamos a hacer un pin Y vamos a ver Si aparece el pin Aquí en el listado Entonces voy al pc Admin Y empieza a aparecer Tráfico Ahora Si yo quiero Mira Ahí empieza a aparecer El smp Vuelvo a hacer un pin Vuelvo a hacer un pin Uno Dos Tres Cuatro paquetes ¿Cómo aparecen esos paquetes Dentro del sniffer? Como ICMP El protocolo ¿Cierto? Para nosotros Que recibe Los pin Ese es el protocolo ICMP Entonces ahora Yo pincho un paquete De esto Pincho cualquiera Como lo que hacíamos En WordChart Y le va a salir La información Tanto del IP Origen Como el IP Destino ¿Qué le está haciendo un pin A esa dirección? El origen Que es la 192 168 72 Destino En la 02 Que es el switch Y origen Source Es el equipo remoto Que llegó hacia acá Bien Entonces se analiza Se recibe Ahora Un SSH Aparecerá La conexión SSH Pruebemos Limpio la captura ¿Cierto? La limpio Y me conecto Por SSH ¿Ya aparece SSH? Sí Entonces dentro De esas capturas ¿Cierto? Demuestra que alguien Se está tratando De conectar por SSH A un equipo De la red ¿Qué información Podemos tomar De SSH? La información Que podemos tomar De SSH ¿Cierto? Es que no indica El número De puerto Que usa Por ejemplo El puerto número 22 Puerto 22 Pero principalmente Los datos De SSH No se van a mostrar En la última capa De la captura Porque son de tipo Cifrado ¿Cierto? Tal vez es puerto 22 Pero abajo Y se nada No hay nada Porque el dato Es operado O sea Aunque lo queramos Capturar Estamos tranquilos Que el dato No puede ser Ahora Claro Aparece todo Todo el tráfico Bueno El sniffer Es como una versión Bastante Bastante Mínima Comparada con Wechart Pero hace algo Parecido también ¿Cierto? Podemos analizar Tráfico de una red ¿Cuánto vale Un sniffer? 10.000 pesos Y lo pueden hacer Con un PC O una sniffer O una raspberry También Dos tarjetas de red Y escuchar Tráfico de la red La data ¿Cierto? Que tomamos Del SSH No aparece Si no aparece Significa que son datos Cifrados ¿Ya? ¿Vamos a hacer un ejercicio más? ¿Cierto? Alcanzamos Nuevo De Vilán Bien El usted